comunicamos en vivo a la ciudad de Chihuahua, donde se va a realizar un evento sin precedentes. Está nuestra compañera del canal 44, Alejandra del Bosque. Ale, muy buenas tardes, ¿cómo estás y cómo está el ambiente ahí en mi querido Juaritos? Hola, muy buenas tardes, Gustavo Adolfo, Mónica, Miguel, los saludo con mucho gusto desde la mejor frontera del mundo, desde la puerta al país más hermoso, donde ese millero de grandes estrellas, como claro nuestro queridísimo Juan Gabriel, en este momento estamos en la residencia de la 16 de septiembre, esa hermosa y famosa residencia que todos conocemos, porque esta noche, fíjense bien, se va a llevar a cabo una cena concierto. La señora Aida Cuevas nos va a estar acompañando, ella ya arribó a Chihuahuares, ya se encuentra ahorita en sus habitaciones, en el hotel, posteriormente dará una conferencia de prensa al lado de nuestro presidente municipal, el señor Armando Cabada, y nos van a dar más pormenores, más pormenores, sin embargo estamos nosotros viendo cómo se prepara aquí la situación en la residencia de Juan Gabriel. En esta cena concierto, fíjense nada más, tendrá un cubo para 500 personas, el boleto ha costado 3 mil pesos, ¿y para qué todo este dinero? Bueno, pues la finalidad es hacer un paseo de Juan Gabriel, un paseo que estará contigo a esta residencia, residencia, en donde todos los que somos fans, todas las personas que podemos venir a turistear aquí a hacer pares, y los que somos nativos, vamos a agasajarnos no solo con su historia musical, sino con su historia de vida, que sabemos que tiene mucho también que aportar a toda la comunidad, y sabemos que el Tivo de Juárez, pues siempre fue muy preocupado por la niñez, sobre todo por la niñez en la orfandad. En el año de 1987, él fundó el Semyate, donde era una casa hogar, en donde no solamente se les proveía a los niños huérfanos de alimento, de educación escolarizada, sino también de cariño y formación musical. Y cabe destacar el dato, muchachos, que... Ay, se cortó. Ay, nos dejó las cuas. Cabe destacar el dato, dice Alejandra del Bosque, corresponsal de Imagen, Canal 44, gracias a la generosidad de nuestros amigos los señores Cabal, los propietarios del Canal 44, que sus profesionales corresponsales... Imagen es en vivo. En vivo, oigan, en vivo desde Ciudad Juárez. Tu Juárezito. Si decimos juaritos. Juaritos. No sabes el méndigo calor que hace. Ay, ya. Pronto, retomamos la llamada con Alejandra del Bosque hasta la casa de 16 de septiembre de Juan Gabriel en Ciudad Juárez. Ale, continúa, por favor, con tu interesante plan. ¿Qué es lo que se me hace? ¿Qué iba a pasar? Muchas gracias, muchachos. Sí, nos cortaron la inspiración, pero aquí estamos de vuelta nuevamente. Como les comentaba, nos encontramos en la casa del 16 de septiembre del Juan Gabriel. Esta residencia majestuosa, en donde hoy en la noche, les comento de nuevo, se dará una cena, concierto. Nos estará acompañando la señora Aida Cuevas. Ella ya está aquí en Juárez, ya está confirmada. En un momento más, nos dará una rueda de prensa al lado de nuestro presidente municipal, el señor Armando Cabada Alvides. Y bueno, esta cena será para 500 personas. Cada boleto se vendió en 3,000 pesos. Y en los últimos, chicos, el objetivo es que en una de las calles contiguas de esta hermosa residencia se lleve a cabo el Paseo de Juan Gabriel. Asimismo, en la residencia, un museo maravilloso, donde todos podremos apreciar, conocer la obra, tanto musical y artística de nuestro divo de Juárez, hermoso, como su labor social. Lo bello que era él como ser humano, y eso lo podemos afianzar, diciendo que la casa se enviace, albergó desde 1987, a muchísimos niños en situación de orfandad. Él desea mucha simpatía por estas criaturas. No solo les brindó alimentos, estudios académicos, sino que también les brindó cariño y sobre todo formación musical. Cabe mencionar, chicos, que hoy en la noche también se anunciará por parte de nuestro alcalde municipal, el señor Armando Cabada, que el CEMIA se fungirá a partir de este momento como Instituto Municipal para la Cultura. ¡Mándale! Así es. Un dato bien interesante, chicos, porque es lo que promueve toda la cultura de nuestro federal. Sí, claro. Gustavo Adolfo. Oye, Alejandra, y CEMIA se es contigo, pared con pared, con la casa de Lerdo que es la casa de la mamá de Juan Gabriel. Esa casa, hoy por hoy, la tiene Silvia Urquidi. Ya se sabe si la regresó, ¿no? Fíjate que no me sé esa nota, te la puedo confirmar después, no me la sé. Lo que sí sé es que mucha gente está agradecida con lo que fue el CEMIA-SE. Muchos niños que ahí salieron formados ahora trabajan como cantautores, ¿qué te digo? En algún bar, en algún restaurante, incluso algunos de ellos han grabado discos saliendo de esa casa CEMIA-SE. Hay un gran agradecimiento por parte de toda la ciudad de Juan Gabriel al respecto. imagínense chicos, el que funja ahora como Instituto Municipal para la Cultura del municipio de Juárez es un agasajo. Parece sensacional. Oye Alejandra, Joaquín Muñoz no ha hecho acto de presencia, ¿verdad? O sea, podemos estar tranquilos en ese aspecto. Sí, podemos estar tranquilos. Ah, qué bueno. ¿Saben qué les quiero decir? Porque es un dato interesante. Iván Aguilera, el hijo mayor de Juan Gabriel, está enterado de todo lo que se está haciendo, está enterado de todo lo que se está planeando y está de acuerdo. Era importante que hiciésemos mención a este dato porque bueno, finalmente él es el que ahorita está cumpliendo como el que la autorización es el heredero y tal, ¿no? Esto se está haciendo con la autorización y fiel conocimiento de Iván Aguilera. Y bueno, recordemos una vez más que cuando estaba en operaciones el CEMIA-SE que se fundó en 1987, todos estos niños recibían atenciones necesarias y es bonito y es necesario mencionar que iban a una primaria cerca de ese lugar y aquí entre paréntesis chicos, yo les comento que a esa primaria es donde se maneja el dato que Luis Miguel asistía en el tiempo que recibió aquí en Ciudad Juana. Ándale. Oye, pues mira, yo no estoy para contarlo pero ni para andar de chismoso, pero hoy le pueden preguntar a tu presidente municipal Armando Cavada un día que él se tuvo que tranquear a Luis Miguel cuando eran niños es verdad o sea Armando en alguna ocasión me hizo el favor de comentármelo pero este oye Alejandra muchísimas gracias por este reporte estamos pendientes y te mando un abrazo gracias Ale abrazo para todos abrazo a mi ciudad de México adorada que vivía ya muchos años los extraño los quiero chicos buenas tardes gracias Alejandra del bosque esa golpiza a ver lo que pasa es que mira Luis Miguel iba mucho a Andrés García lo lleva para allá lo lleva a ese canal entonces don Arnoldo Cavada el papá de los Cavada que son los dueños de esa televisora pues este ahí vivía Luis Miguel también ahí vivieron entonces en alguna ocasión Luis Miguel le quitó no sé si el Atari el Nintendo el Mesa Ping Pong alguna cosa algo así o sea Armandito Cavada que ahora Armandito dicho sea de paso es el presidente municipio el alcalde de Ciudad Juárez entonces Armando era unos dos años mayor que Luis Miguel se lo tranquilo pocos me das el Nintendo Armando híjole pues qué buena anécdota oigan como tú hay un tantito ay bueno ya olvida Armando mi esposo de Gloria Trevi pero no nos peleamos nos prestábamos los cassettes nada más y nos lo entregábamos a tiempo pero son primos hermanos Armando no sé yo no sé ni cómo está mi árbol genealógico de primera mano lunes a viernes 3 pm participa en imagen televisión no sé no sé si no sé